¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Carnales? ¿Carnalas? ¿Cómo están? Espero que estén chingón. En esta ocasión les traemos las mejores atajadas de la Liga MX Femenil del Guardianes 2021. En esta lista solo contamos las atajadas de las 18 fechas del campeonato regular sin contar la liguilla. Antes de comenzar quiero aclarar que la orden no tiene ninguna importancia, pasarán las atajadas de la primera a la última jornada, y si en alguna jornada no hubo una atajada digna de recordar, dicha jornada no saldrá en el video. No se les olvide suscribirse al canal ya que estamos a punto de llegar a los 500 suscriptores y eso ayuda a que esta linda comunidad siga creciendo y sígannos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Chilena CLN, en Tiktok estamos como Chilena CLN, en Instagram estamos como chilena-cln-oficial y en Twitter estamos como Chilena CLN. Bueno, después de esta intro un poco larga, ¡comencemos! Jomovia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ¿Qué te gusta con las atajadas que elegimos? ¿Acaso faltó alguna? Yo fui el Chelo y nos vemos en el siguiente video de Chilenos LN, la mejor información del fútbol femenil. Hasta la próxima. Chilenos LN, la mejor información. Gracias. 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 Gracias.